La Flota del Mar Báltico anunció este sábado el inicio de decenas de importantes ejercicios en el enclave de Kaliningrado, es decir, que no comparte frontera con el territorio ruso continental en plena crisis con la invasión a Ucrania. El territorio es un lugar particularmente delicado porque geográficamente se encuentra entre Lituania y Polonia, países que colaboran con Ucrania. Estos ejercicios, según un comunicado recogido por Interfax, contarán con la participación de unidades de aviación, fuerzas de defensa aérea, tanques y fusileros motorizados, hizo saber el servicio de prensa de la flota. Se trata de ejercicios a gran escala de varios niveles en los que participarán el reciente refuerzo del cuerpo del ejército con una nueva división de fusileros motorizados. El ejército ruso informó en su momento de que la nueva división fue una respuesta al aumento de la actividad de la OTAN cerca a las fronteras de Rusia. De hecho, esta misma jornada, las autoridades polacas habían destacado la necesidad de levantar una valla debido a la amenaza existente desde la zona de Kaliningrado, tras acusar a Rusia de estar preparando junto a Bielorrusia una ola migratoria artificial en represalia por su respaldo a Kiev, según denunció en su momento el ministro de defensa de Polonia, Mariusz Blazak. Por su parte, la OTAN advirtió de que cazas rusos sobrevolaron el día jueves de esta semana buques de la Alianza Atlántica en el Mar Báltico, de manera peligrosa y no profesional. Los aviones rusos se aproximaron a los barcos a una altura de 300 pies, 91 metros, y una distancia de 80 yardas, 73 metros, sin que sus pilotos respondieran a las comunicaciones, indicó la Alianza Atlántica en un comunicado. En la mañana del 17 de noviembre, dos aviones de combate ruso Sukho 27 se acercaron de forma poco segura y poco profesional al grupo marítimo permanente de la OTAN SNMG-1, que realizaba operaciones de rutina en el Mar Báltico, explica el comunicado. Los pilotos rusos no respondieron a las comunicaciones de consulta permanente de las fuerzas aliadas y sobrevolaron a una altitud de 300 pies y una distancia de 80 yardas, añadió. La OTAN califica esa interacción de insegura y poco profesional, ya que se llevó a cabo en una zona de peligro conocida, que ha sido activada para entrenamiento y defensa aérea y debido a la altitud y proximidad de la aeronave. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado. ¡Gracias! ¡Gracias!